La Secretaría de Educación Municipal de la que depende el Jardín Nº 3, donde apareció el arma de fuego, tomó inmediata intervención en el hecho. Durante la tarde de hoy, convocaron a la comunidad educativa a una reunión en la sede de Levenson 4800 y destacaron las acciones de integración permanentes con las familias que desplegan desde la Secretaría, además de reconocer la eficaz reacción de la docente que intervino en primer término. Gracias a una intervención muy equilibrada y muy calmada de parte de la docente que está en la sala en el momento en que la niña muestra el arma, que se la da inmediatamente pensando que es un juguete, porque por supuesto nadie en ese momento tiene conciencia de lo que tienen en sus manos. De todas maneras, la docente actúa con rapidez, pero con calma, le pide el arma, la llevamos a la dirección y a partir de ahí llamamos a la policía y ya todas las cosas siguen el curso que corresponde. ¿Había sucedido algún episodio así en nivel inicial con anterioridad? No, que yo recuerde no. De todas maneras, desde hace 8 años que estoy en la Secretaría de Educación y no había oído algo por el estilo. Nos sorprende, pero por otro lado, estamos presentes, estamos cerca de las comunidades de padres en general, no solamente de este jardín. En todas las comunidades educativas tenemos contacto permanente con los padres a través de los equipos de orientación escolar. Cuando una niña o un niño faltan por más de 2 o 3 días, ya hay algún orientador escolar que se está comunicando, que está viendo qué pasa. Los temas de prevención de la violencia y de la convivencia en paz son temas transversales que son obligatorios y que los cumplimos a rajatablas porque pensamos que esa es de la única manera en que la escuela también va a ser un ámbito a donde se enseñe a los chicos a convivir con los otros. Gracias.